Hola a todos. Soy Felicia Escobar y trabajo en la Casa Blanca en Políticas de Inmigración. Esta semana, el presidente viajó a Colorado y a Texas para hablar con personas sobre lo que está pasando en sus vidas. Personas que trabajan duro y que están a la altura de sus responsabilidades, pero que sienten como las probabilidades están en su contra. Y con solo un pequeño cambio en las prioridades de Washington, podríamos marcar una auténtica diferencia para millones de personas. Si después de la peor crisis económica en generaciones, en los últimos 52 meses, nuestras empresas han creado ahora casi 10 millones de nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleado ha que ha ido a su nivel más bajo desde 2008. Pero nos falta más por hacer. Ciertamente, no ayuda que los republicanos en el Congreso bloquear cada día importante para fortalecer a la Casa Media. Por eso, el presidente ha tomado medidas para favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo, elevar los salarios de los trabajadores, ayuda a los estudiantes a pagar sus préstamos y más. El presidente también visitó mi estado natal, Texas, donde sostuvo una mesa redonda sobre inmigración con líderes comunitarios y representantes del gobierno. Él hizo un llamado al Congreso para que trabajen juntos para abordar el urgente desafío humanitario en la frontera y, por último, aprobar la legislación bipartidista para arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona. El presidente está aquí para los que trabajan duro y seguirán luchando por las personas de la clase media y por todos aquellos que quieren ser parte de la clase media. Gracias.